¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar el Airbnb donde me estoy hospedando aquí en Flores Petén. Está muy cerca de la isla. La entrada a la isla está como a 5 minutos. También ahí hay una plaza que se llama Mayamal. Cerca de aquí también como a 5 minutos, 10 minutos caminando está el mercado municipal donde puedes encontrar frutas, verduras, de todo por si vas a quedarte aquí un buen tiempo. Y también a la isla yo creo que más o menos son como 10 minutos caminando. Yo he estado yendo y viniendo caminando. No he utilizado los tuk-tukes como le llaman aquí o mototaxis. También estamos cerca del aeropuerto. Bueno, el Airbnb la verdad es que está muy amplio, tiene todo lo que necesitas. Ahorita les voy a mostrar con lo que cuenta y pues vamos, nos vamos. Esta es la entrada. Justo entrando luego está la sala. Esta es la sala, ahí tiene una mesita. Aquí hay un sillón. También si vienes por trabajo. Aquí ellos cuentan con un escritorio. Está muy grande, es un área para trabajar muy cómoda. Y acá tenemos el comedor. Este es el comedor. Y allá está la cocina. Tiene cuatro habitaciones. Esa es la primera. Ahí está la segunda. La tercera habitación. Y la cuarta que es donde yo me estoy hospedando. Ok, vamos ahora a entrar a la cocina. En la cocina podemos encontrar el refrigerador. Ese es el refrigerador. Donde puedes meter tu despensa. Por si vas a estar varios días aquí. La verdad es que eso está súper bien. También cuenta con una mesa. Como comedor. Tenemos la alacena. La alacena podemos encontrar vasos, tazas. La verdad es que está muy completo. O sea, y aparte son un montón. Muchísimos vasos y muchas tazas. Entonces, ¿qué más tenemos? Ah, ellos siempre tienen aquí un escafé. Sal. Esa es sal. Azúcar, aceite. Miel. Vinagre. Ahí. De todo ahí, la verdad. Acá tienen platos. Sartenes, ollas. De todo, de todo. De todo ahí, ahí. Tienen hasta un colador ahí atrás. Esto es cucharas, cuchillos, tenedores. Todo, 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 todo lo que necesites. Públicamente, aquí lo vas a encontrar. Para cocinar. Tienen hasta tijeras. Palitas. Hasta un exprimidor para el agüita de limón. Sí, está. Ah, esa es la estufa. Que también tiene cuatro quemadores. Está muy bonita. Este, tenemos también horno a microondas. Cafetera. Agua, que es súper importante. Ellos siempre tienen agua aquí. Si se fijan, ahí abajo hay otros dos botellones. Ellos siempre están al pendiente de que no falte prácticamente nada. Si falta algo, les dices y de volada te lo traen. Son unas personas muy amables. Bueno. Ahora les digo de quién les hablo. Billy y Gustavo son los que siempre están al pendiente de que no te haga falta nada. Si te hace falta algo, solamente tomas el teléfono, le escribes un mensaje y listo, ya están aquí. Yo la verdad, este, les recomiendo mucho si algún día vienen a Petén, este, hospedarse aquí. Porque está súper cerca de la isla. En la isla ahorita, que es temporada alta, que es abril, está todo súper caro. Súper, súper, súper caro. 600 quetzales más o menos la noche en un hotel, nada comparado con lo que estamos pagando aquí. Reducido. Y este lugar, la verdad, es que está muy amplio. Y si vienen por trabajo, estancias largas, les recomiendo mucho este lugar. Tienen buen internet también, eso es algo que les quiero hablar. Este, el internet está por acá. Ese es el, ese es el modem. Claro, 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 es la compañía de internet que utilizan ellos aquí. Y vamos ahora a entrar a nuestro lugar sagrado, que es nuestra habitación. Ok. En la habitación, lo que podemos ver es, esa es la cama. Aquí tenemos nuestra camita, donde dormimos. Muy rico, muy a gusto, la verdad. Algo también súper importante aquí en Petén que deben de tomar, que deben de tomar en cuenta es el aire acondicionado. Porque aquí hace muchísimo calor, la verdad, mucho, mucho calor, este, más ahorita en abril. Yo creo que en temporada de invierno es cuando no hace tanto, pero es importante que tomen eso en cuenta. También tiene su ventilador allá arriba, también tiene este, 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 closet. También tiene su espejo allá, para que se pongan guapos o guapas. Su televisión y ese es el baño, que está muy amplio. También tenemos acá un sofá cama, que se ve, está bonito, la verdad, está a gusto. Y una mesita. Esa mesita está súper cómoda. Para trabajar, lo que hago yo es agarro esta mesita en el sillón y me pongo a trabajar. Está muy, muy, muy cómoda. Bueno, pues este es el baño. Incluye también una toalla. Ahí hay un espejo. Este es el baño, es el lavado. ¿Qué más? Ah, papel de baño. La taza. Está todo muy limpio, la verdad. De verdad es que está muy completo. Yo estoy súper, súper a gusto. Llevo más o menos una semana en este lugar y la verdad es que me ha gustado bastante. Como les comento, Gustavo y Pili son personas súper, súper amables. O sea, desde el primer momento que empiezas a establecer comunicación con ellos a través de mensajes, mensaje, ya sea por Airbnb o por WhatsApp, están siempre al pendiente. Te contestan de volada, cualquier duda. Si te hace falta ya cuando estás aquí, te contestan. Te ayudan a resolver el inconveniente, lo que sea. La verdad es que 100% recomendados. En la descripción del video, les voy a dejar el link por si quieren venir. Ellos los van a guiar, te ayudan en todo, en lo que sea. Se los recomiendo, la verdad. Y bueno, pues yo aquí me despido. Esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Nos despedimos con esta vista súper hermosa que tenemos al lago. ¡Suscríbete al canal!